Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!